Vamos a analizar ahora uno de los puntos importantes que sería configuración global No nos asustemos si aparecen muchas opciones y muchos elementos Por ejemplo esto de los componentes vamos a configurar posteriormente Vamos a ver cada uno de estos Entonces todavía no tengamos que saber de que se trata cada uno de estos Más adelante lo vamos a ver con mucho detalle Acá está configuración global, dice sistema Y acá dice configuración global Por lo tanto nos encontramos en este menú En configuración global vamos a ver sitio, sistema, servidor, filtros de texto y permisos Vamos a comenzar a analizar en primera instancia lo que es sitio Cuando nosotros instalamos Yomla nos ha pedido un nombre de sitio Acá en configuración del sitio estamos y nos ha pedido un nombre del sitio Entonces tenemos que poner acá Si venimos a esta parte, acá en generalmente libros gratis Observamos acá que tenemos el nombre del sitio Luego también tenemos el sitio fuera de línea Si yo digo que sí y voy a guardar Por ejemplo voy a poner el nombre personalizado Podría poner acá, ocultar el nombre Usar un mensaje personalizado Y acá pondría el mensaje personalizado Voy a ampliar esto Voy a decir Gracias por visitarnos Estamos mejorando el servicio Pronto estaremos disponibles Y ahora voy a guardar Entonces estoy diciendo que el sitio no va a estar disponible Por lo tanto es así Estoy utilizando un mensaje personalizado Y este es mi mensaje personalizado Voy a decir guardar Y en ese instante voy a venir aquí Y observamos efectivamente que es de lo que habíamos dicho Acá, libros gratis, el nombre del sitio Y el mensaje que acabamos de escribir Gracias por visitarnos, etc. Y acá tenemos para ingresar Nombre de usuario y contraseña del administrador Muy bien También nosotros una vez que hemos terminado de modificar el sitio Lo activamos y decimos acá Si decimos sí, por ejemplo También podríamos utilizar una imagen En mantenimiento Vamos a buscar Imágenes Acá Cualquiera de estas imágenes tradicionales Podríamos hacer clic Ver imagen Voy a guardarlo Y voy a dejarlo acá en curso de Chomla Voy a decir mantenimiento Y ahora voy a venir a esta parte Y voy a utilizar Voy a comenzar a subir acá Podríamos elegir una de estas En la parte inferior voy a elegir archivo Voy a venir a escritorio Curso de Chomla Mantenimiento Iniciar subida Y ahora vamos a esperar Vamos a hacer clic Y vamos a decir Insertar en este caso Muy bien Ya tenemos acá nuestra imagen Voy a decir guardar Más adelante vamos a ver la gestión de imágenes Entonces acá me aparece La imagen que acabo de cargar Por lo tanto Podemos personalizarse en sitio Bazar En mantenimiento o algo así Luego vamos a decir que no Lo vamos a dejar De esa manera Voy a guardar Y ahora vamos a observar Que nuevamente Es visible para todo el público Luego tenemos el editor predeterminado Hay en este instante Observamos 1, 2, 3 Hay 3 tipos En este caso Sería 1, 2 Y acá El tercer tipo sería Sin editor A que corresponde eso Vamos a ingresar otra vez Desde acá Vamos a ingresar al administrador Y vamos a decir acá En contenido Artículos Añadir nuevo artículo En este lugar Vamos a tener en la parte Vamos a observar acá La parte de contenido Tenemos un editor Este es el editor bastante completo Puedo poner muchas cosas Cambiarlo Y me lo va a convertir A HTML De la manera más sensata posible Aunque lo ideal Desde mi punto de vista Es Que no cambiemos Nada de la apariencia Del contenido Desde aquí Desde este editor Es preferentemente Hacerlo con CSS Para mantener los estándares Internacionales De los sitios web Por ejemplo Si quiero que todos los títulos Tengan negrilla Entonces con CSS Voy a decir que tenga negrilla No voy a poner un artículo Por un Por artículo Por ejemplo Voy a Aquí sería Introducción Mi título Si digo que quiero que tenga negrita Hago clic Y me lo ha convertido en negrita Está bien eso Y si venimos a la parte del código Aquí herramientas Al código fuente Observamos Que efectivamente Me lo ha puesto strong Significa negrita Pero lo ideal es Que yo haga De la siguiente manera Se trata de mantener Totalmente limpio Este elemento Entonces Posteriormente Yo puedo decir Que me tenga Acá Este va a ser un H1 No tenemos que poner aquí Me lo va a poner allá Enseguida vamos a ver Que sea un H1 Por lo tanto Todos los que son Las etiquetas H1 Va a estar con negrita Y eso se puede hacer En CSS Como vamos a ver También más adelante Entonces Estando así Apreto OK Y esto es 1 No he tenido que dar negrita Porque nos imaginemos Que tenemos 800 artículos Y en cada artículo Tenemos 10 Subtítulos Y de pronto me dice Que en cada artículo No debería estar con negrita 800 por 10 Sería algo así De 8000 Entonces tuviera que venir Y cambiar Y hacer 8000 acciones Eso me tomaría Más de un mes Entonces Es absurdo Trabajar de esa manera Por eso Nos da la oportunidad En este caso Jobla De decir Si vamos a utilizar O no de esa manera Acá En editor predeterminado Que queremos Generalmente Que nuestros sitios En la actualidad Se adapte A los estándares Y exigencias internacionales Porque Ya no solamente Se hacen sitios Muy básicos En anteriores Años Se hacían Demasiados básicos Y no se respetaba Ningún estándar Incluso el contenido El contenido Para distribuirlo Solíamos hacerlo A través de tablas Y dentro de tablas Y sin organizar La distribución De elementos Pero desde que Los estándares Más altos Son más exigentes Cada vez Especialmente por Google Y todas las demás Empresas Entonces Nos dicen que tenemos Que evitar Utilizar muchas De estas cosas Innecesarias Todo lo hagamos Desde CSS La apariencia Desde acá Se puede Con todo esto La apariencia Entonces yo puedo decir aquí Y en lugar de utilizar El Tini MC Entonces Puedo decir Por ejemplo Code Acá Y ahora voy a guardar Voy a venir aquí Voy a actualizarlo Voy a cargar de nuevo No voy a cambiar Ninguna de las cosas Cosas que he hecho Y ahora Observamos Que el código Es limpio Totalmente limpio Entonces Acá tenemos Otra manera De trabajar A través de código Principalmente Esto para los que manejan HTML Luego tenemos Acá Uno con muchos elementos Este Tini MC Tenemos otro Que acabamos de poner Exclusivamente Para código O sea Para los que manejan HTML Y luego Sin editor Entonces El contenido Es mucho más puro También En este caso Acá es HTML Todo se maneja A través de HTML Por ejemplo Un H1 Vamos a poner De esa manera Y todo ello Como observamos Automáticamente Me lo genera Incluso un párrafo Podría poner Y increíblemente Es muy bueno Este editor A través de código Pero resulta Que ahora he dicho Sin editor Y voy a actualizar En este instante Y ahora observamos Es muy diferente A lo que habíamos seleccionado Acá Con código Estamos sin editor Por lo tanto El texto lo ponemos No necesito poner nada De esto Automáticamente Lo va a reconocer El sistema Entonces directamente Pongo Acá Introducción Acá el contenido Muy bien Y así sucesivamente Entonces Vamos a tener algo Mucho más limpio Si nosotros Vamos a determinar A las demás personas Para que ingresen Contenido Significa que voy a tener Muchos usuarios Que me van a ayudar A poner Mucho contenido Para no generar Problemas de estructura Como hemos dicho Que sea el código Muy limpio Muy puro Que maneje los estándares Que no me genere Conflicto Con el sistema Entonces sería evitable Mantener A darle Sería evitable A tener que poner Un editor completo Sería bueno Tener que Poner sin editor Si vamos a manejar Puros expertos Entonces hay que dar Un puro código No hay problema En este caso Voy a dejarlo El editor Que viene por defecto Este de TiniMC Voy a guardar Voy a actualizar Y ahora vamos a observar Que nuevamente Tenemos este editor Entonces En un instante Resulta que venimos Y no está este editor No tenemos que asustarnos Ya sabemos que En configuración Acá En configuración global Dentro de global Tenemos sitio Y dentro de sitio Está El editor Predeterminado Por cuestión De seguridad Recomendaríamos Acá Utilizar un captcha Si venimos Acá A una página Por ejemplo Generalmente En los formularios Cuando vamos a Hacer algún tipo De acción Este es un captcha Este captcha Directamente viene Ya desde Google Con una cuenta Tenemos Lo podemos crear Y habilitaríamos Pero acá En este lugar Ya disponemos Nosotros Y decimos Que si vamos a Instalar un captcha O sea Vamos a instalar Un plugin Para un captcha Entonces vamos a Poder seleccionar Acá Es que En este caso Vamos a observar La lógica Es la siguiente Cuando tenemos Como estos Unos formularios Estándar Para que llenen Las personas Entonces Los bots Van detectando Y buscando Vulnerabilidades Esos bots O programas Automatizados Entrarían a mi página Encontrarían Este formulario Y observarían Que no hay un captcha Intentarían Poner Mensajes masivos Haciendo Span Entonces Acá Lo llena Automáticamente El robot Luego Acá También Luego Un asunto El mensaje Que sería Caso Publicidad De esa empresa Y acá Como no puede Saber Como llenar Este captcha Entonces Se detiene Y ya no es enviado Pero si no Tuviésemos Un captcha Va a intentar Enviar Automáticamente Todos estos datos Y al no encontrarse Como obstáculo Va a enviar Miles de solicitudes En un minuto Entonces Lo puede hacer Saturar Totalmente Nuestro servidor Nuestra página web E incluso Hacerlo colgar Y si De alguna manera Nosotros tenemos Un manejador De contenidos MS Entonces En esta parte Es necesario Aclarar También Que Si nosotros Vamos a utilizar Un formulario De contacto Va a requerir Un proveedor De Correo electrónico Si Internamente Lo hemos programado Para que esto Envíe a través De nuestro Correo electrónico Entonces Ese mismo Correo electrónico Se va a saturar Van a decir Que ha mandado Miles de solicitudes Desde nuestro Correo electrónico Entonces van a pensar Que somos nosotros Los que estamos Haciendo spam Y En la política Actual De la mayoría De los servidores Formales Hacer spam Es Sinónimo De sanción Entonces Nos pueden sancionar Y Prácticamente Anular la IP En este caso La Nuestro Nombre de dominio Y por lo tanto El servidor mismo Lo van a congelar Y no se va a poder Nosotros no vamos a poder Hacer ningún tipo de acción Nuestra página Va a estar cerrada Y todo ello Entonces evitando Esa situación Tenemos que Poner un captcha Si es muy Muy necesario Actualmente Ya que los ataques Son constantes Aparte de ello Tenemos el nivel De acceso Predeterminado Cuando Alguien Ingresa O sea Nuestro sitio web Por ejemplo Nosotros podemos Decir acá Que todos Van a ver El sitio Por eso es público Por lo tanto Todos van a ver La parte frontal De nuestro sitio Voy a venir acá Voy a cancelar Voy a venir a la parte Del front end Acá El acceso A nuestro sitio Es totalmente Público En algunas En algunas Empresas O instituciones Solamente Pueden ingresar Aquellas Personas Que tengan Una cuenta De usuario Como mínimo Pero El resto De las páginas Tradicionales O normales Que encontramos En los En internet Es prácticamente Público Si queremos Hacer páginas Privadas Ya sabemos Que tenemos Acá Que ni una persona Automáticamente En el nivel De acceso Sea Por ejemplo Invitado Registrado Especial Superusuario Este de superusuario Nunca deberíamos Utilizarlo Muy bien Más adelante Vamos a ver Minuciosamente Cada una de estas Opciones Luego la cantidad De elementos Al listar Por página Generalmente Cuando publicamos Las entradas Publicaciones O post Como queramos llamarlo Y a partir de ahora Se va a llamar Prácticamente acá Artículos Los artículos Cuando publicamos Esa especie De noticias Se van a ir Acumulando De 20 en 20 Como decimos acá Entonces llega La cantidad De 20 Y luego recién Pasamos La página Siguiente La página Siguiente Y así Sucesivamente Y no solamente Para las entradas No solamente Para los artículos Sino Para cualquier Otro contenido Listado De esa manera Luego En esta parte La cantidad De noticias Indicadas Por canal También Tendríamos 10 El correo Para las noticias Del canal Electrónico Podríamos elegir Acá Si nosotros Vamos a mandar A las demás Personas Cuando tengamos Que hacer Por ejemplo Mensajes Mensajes Masivos Entonces Nosotros Podríamos Determinar Que el correo De esas noticias Del sistema O de alguna Novedad Podríamos utilizarlo Del autor Que está Del sitio O sin Correo Electrónico Por ejemplo En este momento Yo estuviese Acá En la parte Derecha Superior Como administrador Pero Estoy super Administrador Por ejemplo Mi nombre Sería Alex Entonces El usuario Alex Cuando envíe Este usuario Un correo Electrónico A otras personas Mediante Mensajes De acá Mediante Los mensajes Cuando envíe A otras personas Dichos mensajes Va a utilizar Acá nos dice Su correo Electrónico En este caso De Alex O del sitio Del sitio En general Sería el que hemos Determinado Al inicio Entonces Acá Puedo elegir Cualquiera De ellos En este momento Está sin Correo Electrónico Puedo elegir Del sitio Luego La configuración De los metadatos Acá tenemos La metadescripción Del sitio Entonces Ponemos Libros Gratis Acá Palabras Claves ¿Cómo funciona Esto? La configuración De los metadatos Generalmente Un sitio Web Cuando vemos Cualquier sitio Vamos a ingresar Muy bien Vamos a hacer Un pequeño ejemplo Más o menos Para que entendamos Mucho mejor Vamos a venir A brackets Vamos a abrir Una hoja Cualquiera Acá Muy bien Un sitio HTML Está compuesto De la siguiente De la siguiente manera Vamos a guardarlo Para este ejemplo En cualquier parte Acá Vamos a poner Index.html Muy bien Ahora voy a poner HTML2.5 Muy bien Lo que me interesa Es esto Que un documento HTML formal Que generalmente Es bajo el cual Está Yombla Entonces Tenemos El siguiente Contenido Si observamos Todo lo que está Acá en verde Dentro de este Este verde Es todo el contenido HTML Lo que está En la cabecera Ojet Acá Es todo lo que está Dentro de este verde Y el cuerpo Está todo lo que está En este verde Entonces Body El cuerpo Acá se muestra Todo el contenido Visible Acá por ejemplo Todo el contenido Visible Que nosotros Vemos esto Esto Los módulos El color De fondo El pie De página El sidebar Todo Está Dentro De esto Que hemos dicho Body Todo lo visible Dentro de Head Acá la cabecera Están los Metadatos O metainformación No se visualiza En este lugar Pero Si Tiene efecto Por ejemplo Acá En el documento De texto Si yo pongo El documento De texto En este caso El título Mismo del documento De texto O de este documento HTML Lo que ponga En la etiqueta Title Acá El título Es lo que se va a visualizar En la parte superior Del navegador Luego tengo acá Para poner la descripción Las palabras clave Todo dentro de acá Para enlazar Con hojas de estilo CSS Para dar la apariencia Al sitio Está enlazado acá Para JavaScript Para muchas cosas Se pone acá Incluso Para poner un Livebox Si venimos acá Y observamos Un Livebox Vamos a ver Livebox Facebook Muy bien Voy a ingresar Voy a venir A esta parte A la nueva página Este es un Livebox Vamos a observar En este instante Vamos a esperar Que termine de cargar Tenemos Y acá Este sería El Livebox Muchas veces Queremos poner esto A nuestro sitio web Si nosotros Venimos acá Y decimos Obtener código Me dice Que esto Tengo que poner Todo este script Prácticamente Y vamos a ver Todo este script Tengo que poner En el lugar correspondiente Y dice Que tenemos Que poner En la parte Antes Del body Por lo tanto Tuviera que copiar Todo esto Y venir Al lugar Donde habíamos dicho En este lugar Voy a venir A la parte De la cabecera Y copiar acá Generalmente En header Va a tener Efecto Esto Para que funcione Adecuadamente Entonces Todo lo que está En la cabecera Es una especie De metadatos Acá Me está dando La oportunidad De Ingresar Esos datos Pero de manera Mucho más visual Sin necesidad De entrar al código Por ejemplo La descripción Del sitio web En descripción Podemos poner Muchos datos Acá Por ejemplo Libros gratis Para descargar En todas Las temáticas Literarias Y así Sucesivamente Entonces Hasta hace poco Se consideraba Que esto era Muy muy importante Para el posicionamiento Web Ya que Cuando buscaban En google El revisaba Los metadatos Para saber Si esa página Efectivamente Es lo que están buscando Y les he Sin mostrar Si era la descripción Adecuada Con todas Estas palabras Entonces Lo puede tomar En cuenta La araña De google Nosotros podemos Muchas personas Pueden tomar Mucha atención A esto Y algunos No Algunos dicen Que la araña De google Ya lo toma en cuenta Porque Muchas Personas Malintencionadas Han comenzado A utilizar Indiscriminadamente La metadescripción Y las metapalabras Por lo tanto Digamos Una página De publicidad O spam Una página Maliciosa Ponía En la metadescripción Y en las metapalabras Aquello que las personas Buscaban más Por ejemplo Podría ser Descargar la última Película Totalmente Gratis Original En formato HD A través De mega Ocloat Etcétera Entonces Aprovechaban Esas palabras Lo ponía acá Y google Mostraba eso Pero una vez Ingresando a la Página web Resultaba que era Todo Una especie de virus Muy bien Entonces Algunos consideran Que aún todavía Se toma en cuenta Esto En comparación Con la página Y en cuanto a Metapalabras Podría poner Libros Coma Gratis Literatura Acá Sociología Y así sucesivamente En cuanto a los A este robot Principalmente De google Esta araña De google Me dice Que si yo Cuando voy a tener Mi sitio Va a ir google Buscando Por ejemplo Acá Cuando buscamos Algo Podría ser México DF Muy bien Cuando va buscando En todas estas páginas Ingresa Y revisa El sitio Si es lo que las personas Quieren Entonces Esto lo indexa Y a su motor de búsqueda Lo pone Por ejemplo Acá CDMX Entonces va buscando Y si acá Cumple con los requisitos Entonces Puede mostrar Toda esta área Está mostrando ahora Este resultado Específicamente Si nosotros Le decimos Que No queremos Indexar Seguir sin indexar Entonces google Va a comenzar A rastrear Va a encontrar Mi página Pero no lo va A indexar No va a poner aquí Nunca nos va a aparecer Ese es el resultado Porque prácticamente No va a saber De que se trata El sitio Entonces va a depender Mucho de nosotros Seguir con indexación Entonces va a permitir El posicionamiento web De mejor manera Lo voy a llegar Acá Lo voy a decir Que sí Y luego Derechos del contenido Podríamos poner Acá Por ejemplo Libros gratis Y mostrar La meta etiqueta Del autor Lo vamos a decir Que no Que no es necesario Y ahora Mostrar La versión De Yomla Tampoco sería Necesario Acá Podríamos poner Que sí Pero Idealmente Tener totalmente Limpio esto Lo voy a poner Que no Y ahora Voy a guardar Y vamos a tener Los cambios Adecuados Y pertinentes Muy bien Luego en la parte Derecha Tengo la configuración Del SEO Es lo que habíamos Indicado acá El SEO Se trata de eso De ir Posicionando Prácticamente En los primeros Puestos Anteriormente Hasta hace pocos Años El marketing El marketing Presencial El marketing Tradicional Era el preponderante Significaba Que a través De vanes Publicitarios En las calles Anuncios Anuncios En las En la televisión En la radio Poner Carteles También En algunas calles E incluso Panfletos Trípticos Bípticos Todas esas cosas Poner Con serigrafía En bolígrafos Vasos Etcétera Todas esas estrategias Serán Las más utilizadas Actualmente El marketing Ha cambiado Totalmente De rumbo Ya que internet Ha tomado Preponderancia Absoluta Para el manejo De la publicidad Entonces Lo que tratan Ahora Principalmente Es de posicionar Su página En google Porque google Es el buscador Indiscutible El más grande El más usado Actualmente De todo el mundo Entonces Lo que más Les interesa A las personas A partir de ahora En cuanto al marketing Es Ya no El marketing Tradicional Presencial Sino el virtual Electrónico Acá A través de google Entonces Hace una serie De campañas Pagos Estrategias Contactos Absolutamente Todo Con la cuestión De que Realmente Aparezca En los primeros lugares Si buscamos Por ejemplo Hosting Y dominios Entonces Acá por ejemplo Dice Anuncio Están pagando Las personas Para posicionarse Primero Pero esto Es una posición Temporal Significa Que mientras Paga Va a aparecer Si no paga No va a aparecer Entonces A partir de acá Se acaba La publicidad Y desde Esta página Por ejemplo Ha debido Hacer miles Y miles De campañas Publicitarias Para que puedan En este caso La cuestión Aparecer Aparecer en primer puesto Y estar prácticamente Entre los primeros puestos Y por lo tanto Es Eso de lo que Consiste El SEO El posicionamiento Web Tratar de estar En los primeros puestos Porque Si sobrepasamos Y estamos Muy abajo Las personas Ya ni siquiera Van a llegar Muy abajo Se van a conformar Con los primeros 10 o 20 puestos Y Yomla Nos ofrece La configuración De SEO Para lograr Intentar Estar en los primeros Puestos Entonces me dice Que una de las estrategias Más Ideales Es que las URL Esta es la URL Esta es la URL Del sitio Esta es la URL De las páginas Por ejemplo Hostinet Es su URL Son amigables O no Cuando no son amigables En lugar de poner Por ejemplo De esa manera Vamos a observar Después De que está acá El nombre Del sitio Luego Barra inclinada Y si queremos acceder Por ejemplo A la página De contactos Pondría contactos Entonces El posicionamiento web El hecho de que ya tenga acá La palabra contactos Ya entiende El buscador Y esto es una URL amigable La URL No amigable Sería que yo pondría Códigos extraños Acá De esa manera Entonces Prácticamente Al Al buscador A Google No le gusta esto Porque no se entiende No se sabe A qué dirección Lo está llevando Qué es lo que hace esto Entonces No le gusta esto Le gusta amigable Si va a ir a contactos Que diga contactos Si va a ir al área De nosotros O sea de la empresa Que vaya al área De nosotros Que diga nosotros Eso es una URL amigable Entonces tenemos acá Y podemos activarlo Desactivarlo Luego tenemos Usar la reescritura De URLs Si nuestra Por ejemplo Si en primer momento Al publicar Hemos puesto De esa manera Y luego resulta Que es una equivocación Utilizar así Si no tendremos Que poner el nombre Propiamente Por ejemplo Venta de auto Entonces Esto nos va a permitir A nosotros Posteriormente Reescribir Lo voy a decir Que sí Luego Agregar el sufijo A la URL Lo voy a decir Que sí Y utilizar Un alias Unicode Lo voy a decir Que no Unicode Esto generalmente Es algo Un poco más delicado Y vamos a decir Acá el nombre Del sitio En el título De las páginas A medida que yo Voy navegando Por ejemplo Acá me dice Que es contactos Y luego me aparece El nombre del sitio Si entro Acerca de En la parte superior Me aparece Acerca de Y luego el nombre Del sitio Entonces Acá me dice Si deseo O no hacer eso Y le voy a decir Que sí Que después Acá por ejemplo Dice Acerca de Y después Recién está El nombre del sitio Que se llama Johnny Gallardo Entonces Yo acá puedo decir Que efectivamente Después Del nombre De la página El nombre de la página Esto se llama Acerca de Después del nombre De la página Recién este Lo que sería El título del sitio Y luego La configuración De las cookies El dominio De las cookies La ruta De las cookies En este caso No vamos a utilizar Esto Lo vamos a dejar Por defecto Que sea El navegador El que lo establezca Entonces Ahora por último Lo apretaría Guardar Ya tenemos La configuración Central Del sitio Un 문 Le Nada más